Hola amigos de Merca20.com, Merca 2.0 Estoy aquí con un hombre que me cae muy bien y que admiro mucho Con Marc Alarraki que además de todas las diabluras que hace Es productor ejecutivo de una película muy exitosa Que ya lleva en box office, me acaba de decir 50 millones de boletos vendidos y un millón de espectadores Y quiero que estoy aquí como para platicar un poquito el fenómeno de la película Es Marc Alarraki y estamos aquí ¿Por qué una película como nosotros los nobles funciona tan bien? Me gustaría como que platicáramos así ¿Cuál es un poco que tú le atribuyes en el secreto del éxito? Al final es una de las primeras producciones de Alarraki Films La primera Y cómo infiltran las tribus urbanas con esta historia Es un remake también, pero le metieron esta parte como de las tribus urbanas Entonces cuéntame, cómo te sientes, cómo ves todo esto Pues ha sido muy divertido todo el viaje Ha sido muy nuevo para mí todo lo que estamos viviendo Como dijiste, es la primera vez que entramos al cine Pero para empezar, el éxito yo se lo atribuyo al 100% al guión Que escribió mi hermano con un par de escritores maravillosos Que la verdad entre los tres hicieron ahí una chamba espectacular Allá hay un secreto que pocos saben Pero pues se filmó el guión número 14 que se escribió Entonces se escribieron 14 tratamientos del guión Para una comedia eso es una disciplina impensada Entonces el secreto empieza por el guión El guión es para mí yo creo lo más importante Y en segundo lugar pues todo lo que mencionabas de las tribus urbanas Son para mí de cierta forma lugar común Saliste mi rey Además de ser productor ejecutivo, hiciste tu papel en mi rey Soy un mi rey en rehabilitación Quise ser hipster, tengo mis tatuajes Tengo amigas princesas Yo siempre creo que has sido un mi rey de clóset Pero te comportas como un hipster Puede ser, puede ser que algo de eso haya Entonces cuando platicaba con mi hermano Somos de, ya pasamos por un proceso Para que cuando queríamos la mejor mesa en el baby Le hablamos a nuestro sponsor y nos dice No vayan al baby, ya no Entonces las tribus urbanas pues en el cine Y en generalmente el cine está basado en la realidad Está basado en lo que nos rodea Y pues hoy todo el mundo está rodeado de estos tres arquetipos De alguna forma u otra Y entonces la premisa nace con el tema este del Gran Calavera Y de ahí la llevamos a nuestros días ¿Puedes llamar que es un remake la película? ¿O se basa una en la historia? Yo creo que más bien tiene que ver con la misma premisa Es más bien la premisa la que tomamos Pero como remake, si tú ves el Gran Calavera Pues hay ciertas cosas que nosotros omitimos Como el alcoholismo del papá, etcétera Pero bueno, al final del día Hay muy pocas historias que contar Al final del día y todas se repiten Backbeth es The Lion King al final del día Entonces Claro, es Hamlet, ¿no? Hamlet o Backbeth Son fórmulas de alguna forma que tienen un conflicto Que funcionan, ¿no? Exacto Cuéntame un poquito Y que están involucrados tu papá, Gary Y a Draghi como realizador ¿Cómo surgió un poquito esta historia familiar Que se ha convertido en un éxito empresarial, fílmico? Y ahora sí que a la primera le pegan Mucha gente pasa Y yo veo por ahí muchos directores muy talentosos Incomprendidos Que tratan, duran años con su proyecto bajo el brazo Y probablemente no lo realizan ¿Y ustedes qué? ¿Cómo fue la historia? ¿Cómo se dio? ¿Cómo surgió la idea? Pues mira En México Es muy chistoso Por el tipo de cine que se ha dado En México Ves mucho cine de arte Ves mucho cine de autor Cosa que Muy pocos en México Les enorgullece hacer una película Igual en tu etapa hipster Hubieras que ir a hacer una producción de autor De hecho, no Para nada De hecho Nosotros somos Más del mundo De las palomitas Nosotros Hablábamos de un cine que es comercial Entonces, la verdad es que Gary estudia en California En la Universidad del Sur de California Que es la misma universidad que George Lucas Y a Steven Spielberg no lo aceptaron A USC Él es de UCLA Pero bueno Al final del día No había mucha gente Luchando por este tipo de cine Y Gary Que es un estudioso del cine Es un tipo muy clavado del cine Pues quería hacer este tipo de películas Y fue Fue lo que Fue la misión Y al final del día Fue misión cumplida Entonces Ustedes con familia se rifan Pues mira Al final del día Tenemos En este caso Está el incentivo fiscal Que sin duda Ha sido Un Un apoyo Para todos los cineastas Y en este caso Pues Se unió Un buen guión Bien trabajado Con algunos clientes De ustedes A lo mejor Que entraron al incentivo Nos ayudaron Algunos clientes Nos ayudaron Algunos amigos Grupo Modelo Huiscas Incluso Ifato Publicidad Le entró Y había Nacho Famanía Que le entró Con Este Entonces Pues la verdad Es que es un Es un proyecto Que tiene Tiene mucho ángel Nos ayudó Sergio Chedrago Y que paz descanse También Entonces La verdad Es que Pues esa es un poquito La La historia El incentivo fiscal Product placement Amigos Y el guión Muy bien Algo más Que quieras comentar Algo Que le quieras decir A la gente Que nos ven Mercado 2.0 Cómo te sientas Ahora como Como parte De la producción Como Alarraki Films Este Qué le dirías A la gente Acerca de la película Pues que la vayan a ver Que la disfruten Que la recomienden Y que muchas gracias Por su preferencia A los que ya la vieron Marc Alarraki Productor ejecutivo De Nosotros los Nobles Película mexicana Que Como les decía yo Lleva Pues récords Ahí de audiencia De boletos vendidos Y en su primer fin de semana Pues ya casi Juntó Un millón de espectadores Por ahí ¿No? ¿Cómo están los números? Sí Hemos estado 12 días En cartelera Y ya Rebasaron El millón de espectadores Entonces Me metí a la cana cine Que es la página Y ya en el box office Están súper bien Entonces Pues qué bueno Que la gente vea cine Que hay gente Que pueda hacer cine Que pueda contar historias Y pues nos vemos En el siguiente podcast ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gracias por ver el video